Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Viene Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Viene Titán, de la Siva Matato, canada, tolotea Viene Titán, de la Siva Matato, canada, tolotea Transcripción, de la Siva Matato, canada, tolotea Viene Titán, de la Siva Matato, canada, tolotea Viene Titán, de la Siva